Me desperté a la estrés Miré por la ventana y la vi Allá en el cielo estaba ella Solita entre muchas estrellas No se veía un alma en la calle A esa hora nadie caminaba Solo allá arriba estaba la luna Luna lunera que me miraba El embrujo de la luna En esas noches muy claras Cuando brillan los luceros Y se despiertan las almas La observé por mucho tiempo Juraría que me guiñabas Y hasta me dio una sonrisa Lo vi más claro que el agua Se me llenaron los ojos Mis lágrimas se derramaban Recordando aquellas lunas Que en pareja yo miraba El embrujo de la luna En esas noches muy claras Cuando brillan los luceros Y se despiertan las almas Oh, la luna Oh, la luna Oh, la luna Oh, la luna La noche es muy clara, cuando brillan los luceros y se despierta la salva, el embrujo de la luna, el embrujo de la luna. ¡Gracias por ver el video!